Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les presento este camión de bomberos de marca Dickey Toys Fire Truck. Tiene escalera elevadiza, está muy padre, muy bien detallado los acabados, la cabina, la escalera. Mide aproximadamente unos 58 centímetros por unos 10, 20 por 25, 25 centímetros de alto. Entonces quedamos 58 por 25 y lo genial de este camioncito es que tiene efectos de sonido, de luz y sonido. Ahí está la torreta. Aquí oprimimos este y es la sirena. Está muy bonito el camión. Aquí tenemos una vista lateral. Este es el camioncito. Entonces de 58 por 25 centímetros, ¿verdad? Y tiene efectos de luz y sonido. Marca Dickey Toys. Genial, genial. Como para regalo de cumpleaños. Hasta luego.